Una sesión a las 10 de la mañana, extraordinaria. A las 10 de la mañana... ¿Para qué? No, eso no es punto. Los puntos hace que hay varios puntos. ¿Le puede decir, Ramón Rosario, a usted, para que usted lo diga? Sí, déle un segundo. Sí, es la ordinaria de la sesión. ¿Qué regencia? ¿Qué es la pandemia? Ya lo dije. No lo dije. No lo dije. No lo dije. Sí. Cuando fueron a pedirle, por todo el funcionamiento de la oficina, nos hacen un llamado a los traidores y nos ponen un poco más de la oficina.